Hola a todos chicas y chicos, pues hoy os voy a hacer un pollo al horno con verduras. El brócoli ya lo tengo cocido y estoy cociendo zanahorias en la estufa y elotes. Voy a hacer una ensalada con lechuga también. Primero que nada voy a empezar a poner el sazonador a mi pollo. Le voy a poner ajo en polvo. Ay, no se ve. Voy a poner ajo. Le voy a poner salsa inglesa. Así es como yo marino mi pollo. ¡Mande papi! Y a Yorel ya me está hablando, pero voy a hacer esto primero. Le puse jugo Maggi. Le voy a poner sazonador de pollo. ¿Qué es este? ¿Qué pasó papi? Ahí voy. Le voy a poner otro sazonador de pollo que tiene como especias, tiene pimienta, cebolla y así. Le voy a poner también poquito curry, que es poquito curry en polvo. Este, ¿qué más me falta? La sal y la pimienta. Le voy a poner poquita pimienta de esta. Lo voy a poner en una cucharita para que no. Así y lo dejo sazonar un ratito en el refri. Y ya después ponen a precalentar su horno. El mío lo tengo precalentado más o menos a 375. Y aquí tengo los elotes, las zanahorias hirviendo. Y pues vuelvo a lo que estaba. Voy a revolver esto. Así. Le voy a poner el juguito de dos naranjas al pollo. Y le voy a poner pan a este recipiente con una rejilla. Lo voy a poner así. Para que no se pegue y lo voy a poner aquí y al horno. ¿Ok? Saludos también para Farumi, que nos ve desde Yucatán. Creo que es Quintana Roo. Saludos Farumi. Y saludos a mi esposo, mis hermanas, mis cuñadas, cuñados. Y todos los amigos y amigas que me ven. Desde México o aquí en Estados Unidos. Se cuidan mucho. Para Luis Elizalde también un saludo. Que tiene un canal de YouTube. Y para todos los que me estén mirando. Se cuidan. Muchos saludos. Muchas bendiciones en sus casas. Y nos vemos. Y ahora él está poniendo el aceite de oliva al pollo. No tanto papi. Poquito. Poquito. A todo. A todo. A todo. Aquí les presento al chillón. Al gritón. Eres como un espaguerico en mis povos. No, rayos. Para estos espaguericos en mis povos. Y aquí les presento a Yorel. Como, 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 como boli. Aquí Yorel le está poniendo el aceite de oliva al pollo. No tanto papi. Poquito. Poquito. A todo. A todo. A todo. Son espinacas con nopales. Y aquí ya está el pollo. Como, 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 como... 開始 de oliva al pollo. Está comérgula.